Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Eñe. La tarde de este sábado 13 de agosto, un accidente de motor ocurrió en el sector de Buenos Aires perteneciente al distrito municipal de Buenavista, donde un señor se deslizó en una motocicleta ya que éste conducía bajo los efectos del alcohol, provocando en el mismo distintas laceraciones múltiples en diferentes partes del cuerpo. El hombre responde al nombre de Hidalgo Martín Jiménez Pérez de 32 años, el mismo residente en el Paraj de Mata Gorda. Al ser socorrido por una ambulancia del cuerpo de bomberos de Buenavista, el hombre les dijo a los bomberos, mi romo no me lo voten, por lo que él mismo fue asistido y trasladado al hospital público de esta ciudad de Yerebekoue, donde al llegar al lugar el herido se rehusó de ser curado. De último minuto. Acribillan de más de 15 plomazos a su puesto vendedor y distribuidor de drogas conocido como Cala, en los Alcarrizos. El punto según informe es público y hasta autoridades se beneficiaban del mismo recogiendo su semanal de pago. De peaje. Portugues Lin Santana. El periodista. Matan de más de 15 plomazos a un supuesto vendedor y distribuidor de drogas en los Alcarrizos, al que le apoyaban el Cala y quien tenía su negocio de manera pública y supuestamente protegido cerca de la tienda de electrónicos Ray, muebles de este municipio. El Cala fue bombardeado a tiros por desconocidos hasta el momento, en un negocio de bebidas donde se encontraba en horas de la madrugada y el cual estaba abierto, conocido como el túnel del que se dijo amanece abierto cada día y el cual queda a 500 metros de la dirección regional Santo Domingo Oeste de la Policía. Según se dijo el Cala, era un patrón en ese mundo. La zona de los Alcarrizos y parte oeste se ha convertido en una especie de tierra de nadie. La zona de los Alcarrizos y parte oeste se ha convertido en una especie de tierra de